¡Suscríbete! El medio que es más alta vale dos puntos El que hace más puntos gana un champán Si ganan ustedes, nosotros invitamos el champán Y si no, ustedes nos invitan el champán ¿Correcto? Le damos la invitación a ustedes, a Fabricio Mariano y el señor Milton Lodato Que son los encargados de ir en nuestra contra Va a tirar Fabricio No hay que pasarse de esta línea Esta es la línea Ah, con handicap Tira de atrás Bueno, sí, los dos Son los dos tiros Sí, la mano puede pasar La mano puede pasar Ahí está Entró, entró el puntito ¿Para qué le dijeron que la mano pasaba a vos? Tira Poker 10 Señor Lucas Willeck-Nigger Representación del equipo No te pases muy adelante porque te hacemos fútbol Bueno Nos vamos perdiendo Señor Mariano Si la errada no nos enojamos Porque va a estar difícil ¡Upa! Tráeme al Botboil Perdimos, 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 perdimos Bueno Lanza Ezequiel Lara para Poker 10 Ezequiel Lara para Poker 10 Ezequiel Lara para Poker 10 Ahí vino ¡Eh! Vamos la gente de seguridad Un aplauso para la gente de seguridad Ese es el bonus track Ese es el bonus track Señor Ezequiel Lara para Poker 10 Gordo, metí una, por favor Estamos al horno Al medio vale doble Al medio vale dos No le ganamos a nadie Dale, boludo, hace tres Poker Fet Y vale que no le ganamos a nadie Vamos, vamos Poker 10, carajo Primer tiro Empatamos Al medio, Gordo Al medio vale doble Team Pro de Gorchito ¡Upa! Bueno, último tiro El señor Milton Lodato Milton Lodato Que ha venido con todas las parchas Concagua, Poker Auspiciado por Concagua Milton Lodato Casi Milton Una más Una más Estamos cerca del champán Bueno Y ahora Tiro yo Tiro yo No, pará Yo necesito elegir los corchos, por favor Esto es como cuando Esto es como cuando juega el tenis Esto es como cuando juega el tenis Los de rutini O los dados O los dados No, ya está Este es el último tiro Uno a uno estamos Vamos, Lili Yo defino Yo defino Esto va al medio Clavado al medio Clavado al medio Que no me toque, por favor Que no me toque Fául Full, full Full No, me tocó Me tocó Me tocó Ahí está el bolso Que no me toque, por favor Tarjeta, juez Tarjeta, eh Uy, muerte súbita esa hora Ahora jugamos muerte súbita Es un Un tiro Un tiro cada uno Ahora es un tiro cada uno Uno para Fabricio Uno para Milton Y uno para Mariano Esto es muerte súbita No importa Ahí está Erramos Fabricio Tira Poker 10 ahora Tira Poker 10 Lucas Más huele Kniger Híncha de boca Acá si no es de boca No puede laburar Poker 10 Vamos Adentro Uhhh Estamos ahí Señor Mariano Con esa bufandita No puede fallar, eh Bueno Poker 10 Hugo, vos auspicia Este segmento Adentro Al medio De acuerdo Uff Vamos Milton Dale Milton Que sale caro el minuto, eh Bien, bien Milton Bien, bien Y esto ya está Mirá Así, ciego te lo tiro Acá ganamos chicos Champán Oh Muerte súbita Vamos Mariano Vamos chicos Que esto sale en prime time Valen los minutos Valen los minutos Bueno Tratá de que toquen las copas Mariano Lucas huele el knigger Para Poker 10 Vamos Adentro Lucas Híncha de boca Vamos No, pero Desde la acuela de Mariano Es corcho Corcho Dale Milton Dale Milton Dale Milton Epa Dale Milton Dale Milton Afuera Milton Gracias ¿Quién queda? Poker 10 Dale gordo Hace algo en tu vida Un champán Ganemos Acabemos con esta mentira Una vez por todas Mamá Hace tres Poker Festival Que no le ganamos Pero Ni a Julio Consentino Le ganábamos Bueno Ya está El último El último Se acabó Se acabó Se acabó Acá definimos y ganamos Uy Como se me está errando Última ronda Última ronda Si no ya está Se acabó el juego No Se quedó mudo el estadio Se quedó mudo el estadio Mudo el estadio Sacame el corcho Dale Lucas Entapame la serie Empatame la serie Despacito Empatame la serie ¿Quién tira? ¿Quién tira? Bien eh Bien 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 Fabri No Que sigan Y si falta un tiro Falta el suyo Bueno Listo Han ganado Cholos de Chañar Ladeado Nosotros nos vamos Ahí está Celebración Nos vamos Cuarto Póker Festival Que no le ganamos a nadie Chau 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 Nos vemos la próxima Chau 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 chau